TV Goon fue a la cabina de nosotros en La Bacana y decía, como que te escribían. Ellos han hecho un media tour, ellos se enganchan con eso. Ese es un media tour de una vez todito, R0, chamaquito. Que a Chelo Chak le ha faltado el respeto a Lápiz. Estás ready para grabar con Rochi. Decía, yo no me quité del ral, resequí todo el movimiento. De tíbal, meloso, ninguno tienen talento. Prueba de sonido, otra prueba de sonido. Otro día más que me toca que más perder batido. Suena duro. Ok, ok, ok. Comenzó la asamblea. El mejor contenido musical de habla hispana. Hip hop en español, en inglés. Reggaetón, dembow, blues, tecmex, jazz. Bueno, jazz y tango, que también estamos entrando ahí. Gucci, Gucci, General Cinco Estrellas, José Mato, Brea Frank. Miren, hoy le toca estar en la asamblea a uno de los mejores exponentes que tiene nuestra música. Uno de los que mejores viste. Uno de los que más trayectoria ha desarrollado en poco tiempo. Y uno de los que es ejemplo de consistencia. No es de boca. Hebrea Frank lo está diciendo. Buloba está aquí. No es llegar a mantenerse. No es llegar a mantenerse. Un chismarón a la garganta porque estábamos a la garganta tocando ayer, pero... Estaba trabajando. Lo traje aquí a base a gálgara. Duro. Mira, y bailarín de salsa duro, oíste. No, sí. La cultura. Yo veo la cultura de los barrios, ¿verdad? Estamos comillanos. Yo soy completo, bailo salsa, juego bakebol, todo lo que es la cultura. Porque hay tigres que no llevan como esa cultura del barrio. No tienen como el tigreaje. Exacto. Entiendes, cualquiera puede tener calle, pero no cualquiera tiene el tigreaje. Y el tigreaje yo siempre como que lo he llevado, la vaina de los motores, los cueros, la mami chula. La ropa, baila salsa, el sonideo, la vaina. Sí que le da pila de salsa en la discoteca. ¿Bulova? Está duro el flow. El luchazo, belloso. Porque uno se siente orgulloso de corazón cuando ve que... Porque uno siente que llega un rapero americano. Es verdad. No, no, que hay artista que hay una atmósfera de altitaje. Manito, la olla se nota de... Este es el asamblea. Nosotros aquí hacemos historia siempre de lo que pasa. ¿Qué tiempo tú tienes en la música? Ya tenemos 11. 11 menos 24. 2013, 2014, por ahí. Ahí fue que tú arrancaste. Yo había arrancado más para atrás. Pero ya yo considero mi carrera como profesional cuando entro ya como al ARMY. O sea, porque antes del ARMY tú sabes que estaba Real Verdad, estaba Hágame el Saludo. Ya habían canciones con lápides de... ¿Esa tipa está hecha? A mí no me importa. Estaba hablando para... Estaba una canción para que tú me apoyaste antes de yo entrar al ARMY, que fue Perder Tu Amor. Durísimo. ¿Te acuerdas? Durísimo. Es que no me alcanza el tiempo con Johnny, con Johnny de Boy de Nueva York. O sea, ya había una trayectoria, una pequeña trayectoria a nivel del barrio. Sí, sí. Que me conocían los tigres, la vaina, el sonidito, la compota. Y después que yo entro al ARMY, que yo me considero que ya mi carrera entra como profesional. Es como la NBA. En la NBA, pero tú le hacías su coro al cirujano y al fotel. Claro, atrás. ¿Cómo es tu historia con ellos? Oh, yo iba mucho al estudio de ellos, ahí en Villaconsuelo. La vaina récord, iban el Mookie y yo, con Leone y Ariel. Y nos sentábamos ahí a hacer el tiempo. Yo tenía una pasola, una meninada, y me sentaba ahí desde la tarde. ¿Con plástico o sin plástico? Con los plásticos. A mí me gustaba tener mi pasola con plástico. Era una coro que andaba con la vaina de Salmás y la vaina de alante. Tú sabes que tuve una pasola con la vaina de Salmás, era que andaba a rular, porque la vaina de Salmás era el diablo, porque la vaina corría a la más. O la estaba arreglando. A mí siempre me gustaba tener mi pasola con mis dos focos, con mis dos vainas, que se viera que el tipo andaba anillado. Y yo me sentaba ahí y la chata lo mandaba a los tigres de todo. ¿Los panes con Salmás? Normal. ¿Había una fritura al doblar? Ajá, esto era duro, esto era duro. El final, yo tenía que hacer mis mandados, se los llevaba a los tigres. Oye, después de ese tiempo, la música es un cachúo ahora. Tú te juntabas con cualquiera en un estudio, pero yo no podía entrar en el estudio. Yo me quedaba en el pasillo, era. ¿Y por qué? Porque era la sesión de fotel y cirujano, grabando adentro ahí en su time. ¿Y tú sentabas afuera? Afuera, en mi pasillito ahí. Pregúntale a la pipa para que tú veas. ¿Y normal? ¿Nunca te sentiste de qué mal? No, porque yo estaba ahí, era nervioso. Yo me sentía orgulloso que me daban subir para el segundo piso, que era el estudio. Total, ¿y tu relación llegaste a coñar con ellos? No, un par de veces, entonces lo que hice fue un par de veces, como llegaban a las tres y cuatro, con el ruidero que tenían en la calle, los tigres, yo me frenaba a las dos, tú sabes, le frenaba a las dos, y me sentaba ahí, y un día me encontré con el burro. Yo tenía una canción. ¿Es el cirujano? Sí, para descansar. Yo tenía una canción que hablaba de una historia que le hice con Corleone, de un tipo que tú sabes que cae en vicio, no me acuerdo bien lo verso ahora porque es muy vieja, y al final como que yo me daba un tiro, puff, de la depresión. Y él le escuchó en el estudio, y él dijo, bárbaro menor, y ese eres tú, y dice, blaque, ese chamaquito va a ser mejor. Ah, pues mira. ¿Me entiendes? Y el burro dijo, bárbaro, si tú escribes así empezando, carajito, a ti quedate, banda, eso fue, teniendo como 2010, 11, por ahí, yo no me entro al Army todavía ni nada de eso. Para que tú veas, señores. Haciendo la diligencia. La vida es sueño. Boloba, tú que vienes creciendo yendo estos tigres que vienen con esa calle de agua al diablo, prendeo, ¿de dónde nace ese estilo tuyo? Que es calle, pero es calle más como con conciencia, calle como con más sabiduría, de los temas tuyos de atrás. Calle, libros, tigreos y flow, el más completo. Ninguno domina en todas esas áreas. Nada más hay uno así y el API. El API lo que le falta es un chinchín de su ángel, como el, 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 coge el micrófono huyendo para grabar este verso porque ya los par y no me dejan tiempo. Par de millones, mi apartamento, el API lo va, soy el nombre más caro del movimiento, como que el API, como tú sabes, pero el API domina lo que es conciencia, calle, libros, el tigreaje. Solo tú has dominado todos los estilos. Yo creo que sin, sin, sin sonar de que arrogante. Esta es la asamblea. Ahora dice Marega Deporte, mi amigo. Me juro, me juro. No es arrogancia si se puede demostrar. No, pero eso es mío. ¿Eso es usted? Sí. Ah, pues mala mía. Sí, eso es usted. No, no, no. Pero Marega se lo dijo a él. No, no, no. Y Buloba. Y Buloba. Buloba tiene un acto de fe porque Buloba viene fronteando desde que no tenía nada. Cuando Buloba no tenía nada, fronteaba. Es que Buloba lo que ha sido freco. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sin miedo y fuego con todo. Porque la candela. Estamos hablando de un chamaquito que sin, sin vaina, nunca ha tenido miedo ni de guerrear ni de demostrar. Ni adaptarse a los tiempos. La candela con todo el mundo. La candela con todo el mundo. Nada. Y, y, y. Eso se demuestra, Abrea, en verdad. Con las canciones que van saliendo. En las canciones que tú te vas montando. Por ejemplo, mira, yo vengo a tirar una canción ahora con Fotel, con una canción de calle. La tenemos que hacer. En todas las canciones navego. Cuando hice el disco con, con Tibia. Yo siempre estoy chucky. Cómo cambiar las cosas. Hasta los tiempos malos me va bien. Ante mi sueño era un A, colar un Mercedes Benz. Se siente bien. Lo que no me la daba, me la dien. Yo distribuyo la grasa en bolsa y en funda de cien. Ahora los buses son Tommy. La media son Calvin. Papeletas de colores como el pelo de J Balby. Lo asesorio Michael Cole. La prenda son milanés. Demasiado tenis, Panamá, tenés solo dos pies. Al César o del César. Fin a mi realeza. Ocho, contándome el dinero encima de la mesa. Una me lo mama, la otra me desestresa. Abusando de la fama, el dinero pesa. Así que pam, 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 chivato, toma. Te metiste por el punto, por eso te dejo en coma. El tiempo en la calle me ha convertido en experto. Rispiando un par de kilos y subiendo para el aeropuerto. Oye, Tibia, ¿cómo tú ves? Sí que tú me escribes. El mejor verso de tu canción te lo tengo yo. Asesino. Asesino. Que Tibigún fue, vino a, fue a la cabina de nosotros en La Bacana y decía como que te escribían. Ellos han hecho un media tour, ellos se enganchan con eso. Ese es un media tour de una vez todito, R0, Chamaquitos, Kenser. Kenser dijo también que te escribía y que tú le diste 10 mil pesos. Una locura. Son malos, brea, son malos, brea. Son malos, son malos, brea. ¿Por qué son malos? Pregúntale a yo para que tú veas a los que están ahí. Que yo me he enganchado ahí, brea, ahí. Ahí, brea, venga. ¿Por eso tú le vas agua a ayudar a la gente? Claro, no, no, yo ayudo. Yo ayudo, yo tengo un tema nuevo que no ha salido, que digo, le sigo dando la mano al que me traiciona. Lo engaño, me han hecho mejor persona. Me sigo aferrando al hecho de no conocer la lona y me aferro a lo imposible porque lo posible no funciona. Sigo nadando en contra de la corriente. ¿Me entiendes? ¿Es lo que quiero decir? Sigo nadando en contra de la corriente con mis ideales diferentes. Porque sigo siendo diferente a los que son iguales, igual a los que no son diferentes. El diablo. ¿Sabes que me llegó? Entonces, tú aceptas que te toquen o que no te toquen el lápiz, aunque sea por un corriente. No, mira lo que pasa. Si tú sabes de hip hop, que yo veo que hablamos un par de cosas atrás y ves que tú estás bien culturizado. Es duro, duro, duro. Cuando tú ves todos los álbumes de todos los raperos, de Tupac, Biggie, Public Enemy, Shady Kiss, DMS, yo vengo de esa cultura de allá porque yo veo a Nueva York desde que tengo cuatro, cinco, seis años. Yo me criando esa cultura. Yo tenía CD de Roof Rider, tenía CD de Bad Boy, era fundido con Pidiri por el flow, por la personalidad. Se te nota en el rapeo. El front y tú, yo un front y americano totalmente. Todo eso, canciones, busca que dice colaboración fulano, colaboración fulano, colaboración fulano, compositor fulano. O sea, son gente que fluían en el estudio. El mismo Pidiri dice que muchas canciones de Biggie era el que le decía su mejor éxito, que fue Juice. Fue el primero que... It was all a dream. I'm gonna do the magazine. Pero no ha adelantado al tiempo. Biggie que le arma el proyecto entero a... Pidiri, perdón, pidiri que le arma el proyecto entero a Biggie. Total. Y Biggie no quería montarse ahí. Entonces, esto en el estudio, el mismo Yeti, el que está ahí, me ha dado pila de cotorra en el estudio, fluyendo. ¿Qué es lo que es? Una barra, una barra. En el mismo foto. Bueno, ese mismo disco fue así. Mira, ese es el ejemplo más cercano. Estamos grabando, eso fue algo todo fluyendo. Yo tuve que fluir también con Meloso, la segunda parte, y fluir también con Geiser. El mismo Draco que está ahí. Quita esto, pon esto. Esto lo dijimos en otra canción. Vamos a usar esta frase. Este es el código que se está usando. Ya no se dice vitrineo. Ahora se dice libertinaje. Ya no se dice qué sé yo qué. Ahora se dice esto. Y si uno se va cambiando palabras, porque al final estamos en el estudio. Y como yo dije en una entrevista en estos días, yo he escrito canciones y versos de muchos. No di que dos, dos, no, no. Versos enteros. El verso de Yailín, de Vamos para el Verón, fui yo. El verso de Vamos Chulano de Yailín, fui yo. El verso de Un Diego que hicimos Hipócrita, Yailín y yo, fui yo. El verso de Haco, el intro. Ah, pues tú grabaste pica con Yailín. De EO, fui yo. Sí, para el par de discos con Yailín. El disco de un par de versos de Chimbala. El mismo de Lirocha, el estudio. Lo mío es de discoteca, mujeres, bebidas. Voy a empezar el intro. Es un don que uno tiene. Es que también yo voy a decir algo. Y lo digo por todo el que habla. Dice que no, porque yo le escribí a Gucci. Como que eso no es malo. Se ve feo. Se ve antiético. En el caso de Kenzel. Espérate entonces. Ojo, lo estoy diciendo desde mi posición, ¿verdad? No, porque él tiene talento. Él es bueno. Él tiene mucho talento. O sea, lo que pasa con Kenzel, que se lo dio de consejo. Y ahora vea esto. Un día en el estudio, él hizo un disco que se llama... ¿Qué respeto de qué? ¿Respeto usted? El disco se metió en los barrios, feo. Yo fui que le armó el disco. Él me llamó, ven, armáme el disco. Yo no se jode con Dembow. Le armé el disco, fué, monté mi bélgito, un palo, el disco. Cuando el disco está pegado, le dijo, tienes que ir a otro Dembow. Pero es que yo no me veo así. Yo me veo como el nene. Digo, ajá. Pero es que tú un día subas un freestyle. Ah, a ver, nene. Que me ando a viajar al batallón. Otro día subo un disco romántico. Otro día subo un Dembow conmigo. Y la gente no va a saber qué altita tú eres. Porque tú no te vas dando a la gente que se identifique contigo. ¿Sabes qué se llama eso? Falta de identidad. El diablo. Tú tienes que tener personalidad. ¿Qué tú eres? Yo soy un tipo que siempre me ha vendido. Que para la gente yo soy de qué, de qué años. El tipo de bebé que es arrogante. Yo soy un tipo de calidad. Brea, ¿sabes? 11 años de carrera me he visto ahí y yo nunca he cambiado con Brea. Totalmente. Yo soy un tipo de calidad de persona. Siempre. ¿Me entiendes? Ahora, yo soy un tipo que tú me quieres o me amas. Porque yo no me voy a vender mis ideales. Digo, porque está frío contigo. O por montarme la ola. Digo, hay que ser así. Y hay que bailar así. O hay que... No, no, no. Yo soy buloba. Y si no te gusta como yo soy, tienes que morir antes que yo. La falta de identidad que ha hecho que muchos de esos raperos no se peguen. Falta de identidad. ¿Cuál tiene menos identidad? ¿En el caso de TV Goon o el Kénzer, por ejemplo? TV tiene identidad. Porque TV tiene un talento de pinga. TV rapea, canta, es productor, es compositor. Como te digo lo bueno, te digo lo malo. Yo no se la quito a nadie. Al que la tiene que dársela. Él es durísimo. ¿Y Kénzer? Durísimo también. Pero no... Mira, es lo de recé la sensación, durísimo. Pero no tiene los granos de King Kong para la música. La música hay que tener grano, es. Hay que tener grano. No me digas que yo canto. Es que lo que... Anda y que está. Hay que frenar ahí. Cojo un avión. Estamos allí. Estamos aquí. Brea, dice que una entrevista. No, que me quede dormido. No, no estamos bien dormidos. Que levántese. No, que yo estuve malo la... No, no, párese. No, y pasó con Buloba, por ejemplo, que somos amigos. Me dijo, oye, me levanté tarde porque tú creías que era más temprano. Sí. Oye, respeto a su carrera porque a nivel de pana, coño, vamos a hacer la mañana. Claro, claro. Vamos a botar a Buloba porque no se anunció. Puede ser más tarde. Y eso es respeto a la carrera. Yo tengo una pregunta, Buloba. Tú mencionabas ahorita que tú eras como el chamaquito demandado en el estudio ahí de... De la pipa, la vaina récord. Sí, sí. Ahora existe ese muchacho, ese chamaquito que está sentado en el estudio, que respeta a los tigres, que es colaborador, que tiene el sueño, pero sobre todo que está ahí bajo la base del respeto. No, la esencia no se pierde nunca. No, no, no. Pero el tigre que sí hoy en día. Me refiero que tú te encuentras con Buloba. Exacto. Con ese tipo de chamaquitos que sueñan con C como tú en el estudio. Exacto. Oh, claro, claro. Con mucho, con mucho. Y le doy su oportunidad. Pero quizás José lo pregunta porque los muchachos nacen siendo artistas ahora. Y, por ejemplo, los que te dicen, Buloba, ven para ayudarte. Exacto. ¿Me entiendes? Los chamaquitos se pegan en ti y todo. No, hubo un chamaquito, un don Pucero en estos días que yo grabé una canción con él. Él es bueno, él es bueno. Pero cuando él llegó, llegó di que, di que. Él estaba ahí ese día. Sí, sí, déjame eso a mí. Me gusta pegado. No me quedé así, mira. Pero deje a él que él te mata pegado. Oye, pero él llegó bailando. Usted está pegado ya, usted está pegado, usted está pegado ya. Oye. Le puse la actitud así, me quedé mirando. Tú sabes, entonces cuando él vio la actitud mía, él le bajó. Él le bajó. Coño, espérate. Como el mismo coño, esa confianza. Entonces cuando él fluyó, cuando él le bajó, yo fui fluyendo con él. Y después lo bailé afuera, el estudio de vaca, digo. Tú le saldas con eso a lo que era el lápiz. Y el lápiz se te va en el estudio en automático. Le montaste, le montaste. A secreto, tú ni entras, el estudio. Don Miguelo, más nunca. No, no, no. Tienes que saberte manejar, porque quizás tú me veas así. Pero nosotros, los artistas con trayectoria, venimos del proceso chicle. Está bueno que lo... ¿Me entiendes? Está duro, está duro. Y ustedes vienen del proceso bacano, de cuando uno le abre la puerta. Venga, vamos para el estudio. Le di un par de consejos. Le di cómo era la forma de vaqueros, que no coge esa. Tigre como Don Miguelo, que es un tipo bipolares. Don Miguelo un día le manda una canción durísima. Me dice, maestro, me gusta el verso, el segundo verso. Lo cojo para mí, digo, maestro, dele. Y después me dice a los dos días, ¿no se va a grabar? Yo nunca dije nada de eso. Me quedé callado, me partió el corazón. Me duele en el alma. ¿Tú nunca has grabado con Miguelo? Sí, hicimos matay de ritmo. Un remix. Hicimos... ¿Cómo que llama? Por atrás, el fuego, mi mamá. La placa, ¿cómo es la vaina que él tiene? El mofle, el mofle. Hicimos el remédito. Pero una canción sobre el maestro es difícil, por eso él lleva ese de mil ma... Y me quiere... Maestro, maestro, por eso el hombre... Pero está bien, porque uno enseña a respetar. Esas condiciones que ellos tienen, esas cualidades, se las van pasando a uno. Y dice, coño, por eso es que fulano era así. Totalmente. Por eso es que Lapis era así. Por eso uno tiene que tener su carácter en la música. ¿Tú entiendes que, hablando de respeto y eso, que Chelo Chac le ha faltado el respeto a Lapis? Yo creo que lo de Chelo Chac no es tan personal como se ve. Chelo, Chelo, Chelo es un amor, mi hermano. Chelo, eso de mamá... Chelo es nada más de boca, eh. No, es que es una línea de él. Chelo viene siendo como el ligüey. Chelo tiene como el flow de los raperos como de Atlanta. Tú sabes, yo, ese flow es de Chelo. El Chelo tú no descalzo con sus chaquetones. Ya él creó lo que estamos hablando de los tigres. Claro. ¿Qué estilo? Creó un estilo. A mí me gusta metirlo en Nueva York. A mí me gusta el soft, JC, pedir, el negro con blanco, ¿me entiendes? ¿Ustedes me entienden? Porque le comenté una vaina. Claro. En Los Soberanos, que rompiste. Porque en verdad, ese es el flow mismo. Esa luz yo la vi de Buloba. Dice, bárbaro, te fuiste italiano. Dice, coño, mierda, pues el líder anda de italiano. Sí, sí, mafia, mafia. De lo poco, yo no recuerdo que tú lo puedes ver enchaquetado hoy con un Smoking Town Fall y al otro día lo ves con... Con un Gelsch. Con un Rich Energy. De verdad. Y le queda bacano a Buloba. Y eso bacano. Buloba, ¿cuál es la canción que tú sientes que comienza a darte el dinero? Hablo tú por tu lado, en verdad. Fue que la canción... Pero para que tú no le pude sacar dinero a tú por tu lado, porque cuando eso la vi, se nos salían de una vez. Yo no pude viajar ese año. No, pero recogiste aquí bien. Toqué muchas fiestas, sí. Pero tú sabes que en verdad la moña moña era cuando tú venías de allá. Y con Hágame el Saludo no hubo cuarto. No, pero Hágame el Saludo fue una canción, como estas canciones que se van desarrollando. Sí. Que va creciendo. Que va creciendo. Entonces, cuando a mí me ponen que cantar en el caliche de Grito Rey, yo el día bloqueé tú aquí, metí yo hacia una calle chiquita, la calle entera llena de gente esperándome. ¿Cuánto te daban, por ejemplo, un party así? Como 20, 25 mil pesos. Miren lo bacano que esta música, Buloba, decía con tanta gloria que había que darle 30 para forzar la garganta. ¿Cómo decía ese Belto? Por el expediente delictivo mío, a mí que dame banda, con los pláticos de agencia fue que sacan esta planta. Pregúntale a los tigueros ahora mismo, si hay que ser un building en el rap. Hay quien hay que darle la volante, a Buloba se te planta y no se tranca. Dormiendo el rap con cualquier ficha, menos con caja blanca. Por eso es lo que cantan, o lo que no cantan, me hay que dame cuarto cada vez que forzo la garganta. Que me acepto fácil, pila de lazi. El celular me suena más que una central de taxi. Demasiado giga, del árbol de abrigo. Ahora son ocho. Nada más les falta ando para una liga. Y digo, foco, 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 foco. Foco, 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 dice, y dice, Draco, prende la consola y desenvuélvame el micrófono. Voy a grafitear de B como que fue un autógrafo. Muchos me dijeron que perdí el delivery. De al oído lo que traje, de mi historia soy el biógrafo. Prueba de sonido, yo, prueba de sonido, yo. Hoy el día dejamos unos cuantos abatidos, niga. No me olvido, mucho menos me descuido. Yo he tratado de rape a malo, trato, trato y yo he jodido ya. Tengo esta vaina de relajo. Pero mi trabajo, siento yo, tengo viento desde abajo. En todo lo que me pongo yo encajo. No es que me la doy en gente, es que yo no grabo con cualquier gusano. Un saludo pa' decano, aunque me queme, yo lo quiero. Tú eres mío, pero no tienes dinero. La música es un negocio, el amor lo deja en el guero. Nada tiene, nada vale. El amor es como el dinero, el amor es como el dinero, el dinero es como el amor. La música es dinero, es subir, crecer. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Totalmente. ¿Me entiendes? Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. ¿Cuántos enemigos ocultos míos se dejaron ver? Yo nunca le he bajado, siempre me mantengo fiel. Del dinero soy un esclavo que vive como un rey. Si tú eres guapo, just do it, como la nai, donde yo compro ventan, pero no somos el mismo site. Tengo el autotipo en el piso como te gusta, en el piso 300 del racacielo de Dubai. Bye, bye. Y el que me conoce sabe que es lo que es. Que tengo un epi, un epi, un martín, un paté. Pero viajando, mi problema está resuelto. El último avión que cogí fue tu mujer en el aeropuerto. ¿Y cuándo tú has visto a ti viaquense escribiendo barra así, psicópata? Se le funde el cerebro, hermano mío. Bulova, esta generación ha hecho que se pierde esa vaina, porque tú la tienes y tienes la habilidad, pero no la aplicas tanto porque hay una oda al disparate en esta época. ¿O es así? Realmente, Brea, yo soy un tipo que yo me considero que hay que adaptarse a los tiempos, hay que evolucionar. Por eso Yankee es Yankee. Total. Porque si tú no te adaptas a lo que está pasando en el momento, Yankee en su momento grabó con Zion, Yankee en su momento grabó con Jackie McIran. Te pongo un ejemplo, Yankee, porque es un tipo que modelo que siempre me ha visto a nivel de música urbana, ¿me entiendes? Tú tienes que ir adaptándote, uno no puede caer hacia atrás, uno tiene que ir adaptándose con todos los ritmos, uno es lo que no puede verse, uno es lo que no puede perder su esencia y sus ideales y está loqueando, di que en cualquier di que hola, di que di que di que hay que encueraza en tal lado. No, 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 eso no es bulova. Yo no te he visto en eso. Eso en el flow mío. Ahora, ¿hay que quemar a fulano? Se quema. A los fokers me quemo anoche, candela para los fokers. Sí. ¿Vaina en la cuarería? Cuarería con la vaina. Pero siempre entra en el marco de lo que es bulova, porque bulova siempre en entrevistas vendió morbo, frecura, chimoteo. Coño, que te la llevas me botó por esa entrevista en la última. ¿Y por qué? Porque es que siempre entrevista, uno quiere ir en bacanería. Y le pone el picado. Y me va con la vaina del morbo y pisa cabeza, y fulana, y vaina. Y entonces ya tú sabes, muchachos. Vamos a unir. Ahí viene. El tipo pone una posición y la pisa en la cabeza. Hey, figúratelo. ¿Pero está en la WWE también? Él le di ahí. ¡Ay, yo no sabía! No, pero tú le di ahí. El cobazo del pueblo. Pero tú le pisas la cabeza descalzo, ¿verdad? No, no. Media vuelta. Dime una cosa, John Cena. Digo, bulova. Pero está bien, porque eso es parte de ese rapero también. Perdónalo, que eso es cotorra. Esas cosas le suman al movimiento. Por ejemplo, vemos un musicólogo que el papichulismo lo ha asumido. Sí, claro, claro. Tú como que la dejas caer, pero como que vuelve para tu cara. No, no, no. Es que es lo que te digo, Brea. No es algo que tú saturas a la gente. Por ejemplo, tú me ven dos, tres, cuatro entrevistas, después yo me descorneto. Sí. Vuelvo dos, tres, cuatro entrevistas, porque tú no puedes saturar a la gente con lo mismo. O sea, yo también trato, dentro de ese espacio de mi música y mi carrera, de darle calor a mis hijos. Yo tengo mis hijos que apuntaban en el back of all, voy y lo llevo. O sea, trato de mantener ese balance. Yo sigo mucho la carrera de LeBron James, un tipo que mantiene la familia aquí y su back of all aquí. Tú ves LeBron que tiene un juego de 40 puntos, perdió ayer, pero otra vez una foto con su mujer compartiendo una vaina. O sea, hay que darle amor, porque es que la vida es una, Brea. Hoy tú estás aquí, mañana tú no sabes. Yo he visto gente así, que de momento están en el gimnasio, de guardia único y de uno, fue un infarto. O gente de que construyendo una torre, y de momento fue un infarto y se fue. Totalmente. Yo creo que camino hacia el éxito, camino hacia el éxito, disfruto de los atajos. Bacanísimo. Claro, en cada stop tú lo disfrutas. Cuando Yankee se retiró, nos dimos cuenta que había muchos colegas de Yankee, que aunque lo reconocían como el líder, le tenían su... Su Dema. Le tenían su Dema y esperaron que él se retirara como para salir a... Para salir a drenar. Y nos dimos cuenta que al final Yankee era más líder para el género en cuanto al público que para el género en cuanto a los colegas. Yo te pregunto, el Alfa, ¿es el líder de ustedes los colegas, tanto como lo es para el público, o para ustedes los colegas del Alfa, él no es líder? Para los colegas, para los colegas, hay muchos colegas mediocres. Tú sabes, Alfa ha hecho demasiadas cosas. Él y yo hemos tenido una indiferencia, pero yo siempre he dicho una palabra, el que la tiene hay que dársela. El tipo se ha fajado, el tipo se ha riegado. Tenemos como seis o siete años que no hablamos. Pero dentro de lo que él ha hecho, del marco de lo que él ha hecho, él es su líder. Quizá los artistas élite no lo ven como un líder, como un líder, y también son líderes dentro de algo que marcaron ellos. Porque, por ejemplo, Don Miguel lo fue de los primeros y marcó un precedente aquí en la música urbana y Don Miguel es un líder. ¿Tú me entiendes? Lápiz es un líder. Alfa es un líder. Secreto es un líder. Secreto es lo que tiene que darle más función a esa función que él tiene, a ese puerto que él tiene. Decréselo más. Exacto. Decréselo más, tratar de trabajar más en el mercadeo, que Secreto ande en su mundo. Un tipo que es así, como antonizando, que no ande en gente, él ande en él. Pero yo, hasta yo mismo, un año, dos o tres años más, por lo que yo estoy sembrando, yo me considero, o sea, un líder. Y dentro, como tú te pones a ver, que le vengo hablando, Brea, desde el 2014, 15, del movimiento villano, ¿te acuerdas, Brea? Y hoy en día una realidad. Tú te pones a sacar cálculos y los últimos soberanos han sido de Villamaría. Lirocha, dos veces nominado a los soberanos. Ángel Dior, dos veces nominado a los soberanos. Movimiento villano. J1, dos veces nominado. Digo, perdón, Arteña, un año de soberanos. Globa, dos veces nominado y han hecho muchas cosas por ahí internacionales. Pero normalmente Villamaría, ¿no? Porque yo hablé fue del movimiento villano entero. Ahí tenemos a Verbo Flow, ahí tenemos un Yeezy que trabaja ahí en Villa Agrícola. Saco el carajito por los jovas que están pegándose. Y todo ese movimiento villano por ese movimiento que venía ahí funcionando, 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 trabajándose. Y ha tenido éxito y muchos chamaquitos han decidido vivir de la música debido a ese movimiento. Bulova, tú que dices que tú eres... hija maquitos, perdón, hija maquitos que no vieron en el barrio a nivel de tigraje. El mismo Yeevan una vez me lo manifestó en el estudio. Que no vieron a mí a Jeter ya, carajito. Nosotros andábamos en 15. ¿No andaba duro, Bulova? Y te lo pregunto porque hay cualquiera que puede decir duro, pero ¿a qué nivel de duro? Callejero, todo lo que se daba tigraje. Yo lo que no robé ni hice nada, ni quité gorra, ni nada. No, pero tú andabas ruling en la calle. Sí, andabas ruling, andabas ruling en el José, en el Mérdina. Sí, andabas ruling, duro, con el loco. Nosotros amanecíamos pisado. Es que mi papá vivía en Estados Unidos. Lo conocía el viejo, siempre lo recuerdo. Y mi mamá en Huachupita y yo en Villa María. Entonces yo vivía solo en el callejón. Ya a los 14 años yo vivía solo. Mi papá me dijo yo confío en ti. Tú eres que sabes porque mi mamá, tú sabes que... ¿Ya a esa edad tú sabías lo que eran los vegetales del supermercado? Sí, y todo, y todo, y todo, y todo. Yo veía todo y nosotros está jugando bola en los patios y los callejones nos parecían con toda la vaina. ¿Me entiendes? Los parles tomates. Pero el sistema, el barrio, lo que pasa que yo dije coño, nos estamos perdiendo todito. ¿Y tu vida la sentiste en algún momento en peligro? Sí. ¿En qué momento? O sea, sin muchos detalles pero para aprender de eso. O cuando pasó el problema del loco, muchachos, andaba un psicópata buscándome que no me decía Michael la compota, que lo quiero mucho mi papá, Robert Belial, un coronel, muchachos, cuando dice, ¿te estás buscando Robert? Ay, muchachos. Yo quisiera como que en mi casa hubiera una vaina, una cinterna abajo y meterme dentro de la vaina y meterme en otra cinterna abajo de la cinterna. O ese hombre no perdonaba, muchachos. ¿Y llegó a pasar un par de besos? Y no se paró allá abajo en la casa y todo, ahí en la esquina y de todo, y buscándome. ¿Y tú dentro de un pote de compota? No, yo estaba en mi casa trancado. Ahí fue, le puse la compota. Él está dentro de una compota. No, porque tú sabes que antes los policías no tenían como tanto datos para caer. Tú eras como por percepción que te decían y vaina. Sí, sí, sí. Y entonces ahí, por coincidencia de la vida, llegó la voz del Molle, el Molle era panader, mi hermana estudió con él en un colegio y una vaina. El mismo Lápiz te puede decir. De hecho, Lápiz asumió a Buloba como para alejarte de la calle. Sí, no, y que Lápiz, Lápiz, yo andaba en unos coros jodones, jodones, lo que pasa es que eran coros bacanos. Bacanos, bacanería, tigeraje, sí, vaina, bacanería, tigeraje. Pero es el momento de la juventud donde tú quieres dentoa y ahí que tú tienes que decir, ven acá, pero, fulano que yo preso, fulano está muerto, fulano esto, fulano esto. Tienes que ver a alguien que marque la diferencia. Totalmente. Entonces ahí fue que yo dije, no, yo tengo que tener que ver un artista. Entonces venía ya la vaina del zurdo cartier que había fallecido por lo mismo. Sí. Venga, falleció lamentablemente robando, o sea, sí. Mira cómo... Una vaina increíble. Que no somos cubanos ni colombianos, hermano. Yo te decidí a ti. Sí, lo que pasa es que le hicieron un partido de maquitos y como que lo dejé fluir, pero en verdad, yo debería hacer eso porque en verdad, eso que dice, ese tigre de esa vaina que nosotros lo vivimos ya del barrio. ¿Los 18? Ay, mi madre, yo no puedo tener eso. Yo tengo un 18, el de la loca por matarme para quitarme lo de yo en las 18. Oye, porque... ¿Los negros o rojos? Los negros o azul. Azul, azul, azul. Sí, porque... Y todavía se siguen siguen teniendo ese nivel de power los tenis en la avenida. Hay nivel de... No, porque aquí hay muchos tenis falsificados. Dice, clase B, clase A, clase C, que si yo que no, hace tiempo eran, eran los originales. La laja. Obligado. Bre, yo no podía, yo ve a los tigres en una goma, uuuh, hasta el loco mío. ¿Y tú llegaste? ¿A quién? Yo me lo ponía todo, bre, yo era un psicópata a nivel de Jordan. ¿Con servilletas deberías de ponértelo? De todo, y me ponía hasta los... Así, flotaco, flotaco. Pulo guardaba silenciar en el cangrejo. A ver, mis del 12. Del 7 al 12, ¿cuánto es tu carta? ¿No? 7, 8, 9, 10, 11 y 12. No, pero son historias buenas porque es que uno... ¿Qué te digo? Todas esas historias que uno dice son verídicas y a veces uno no dice más cosas por no dañarse a la persona. Claro. Tú siempre mencionas al pana tuyo y tu lealtad se notó cuando le tocó salir de la universidad como que se notaba. ¿Tú sentiste en ese momento como que tenía que tomar una decisión? Sí. O calle o quitarte. Sí. ¿Qué te motivó a entrar a la música? ¿Algo particular o alguien? Era eso, tú sabes, como ser alguien en la vida, si tú buscas mi hi-fi cuando usabas el hi-fi que yo no lo encuentro que decía tengo una promesa con Dios ser alguien en la vida. Es un carajito, un carajito te estoy diciendo porque yo siempre he sido como fanático de esos tigres como que Denzel Washington, Uf Dari, como tigres que han logrado muchas cosas. Que tienen historia así desde los grabados. Sí, yo creo mucho en la grandeza porque hay respeto pero grandeza no tiene todo el mundo mi hermano. Y yo digo que esa escuela que pasó me sirvió porque en verdad el loco y yo juntos en ese tiempo éramos gasolina y fuego y yo creo que a veces Dios le pone como cosas que no hay mal que venga por bien. Exacto, y él mismo estando ahí no digo que él tú entiendes porque él la pasó es lo que la pasó toda pero él mismo me sirvió de inspiración y me daba pila de código porque hay muchos códigos aunque usted no lo crea 80% que salen de allá es de la universidad ¿entiendes? Y el loco es la que me actualizaba es el código que está pegado que es lo que te estoy diciendo de los tigres y dicen que fulano le escribe que no mi hermano que es uno un tigre inteligente uno sabe dónde formular la palabra dónde pone cada palabra de ahí hace un punchline o de ahí hace una metáfora o iba a ser una frase de la calle o una frase de la vida ¿hay que mudarse cuando uno consigue dinero? Sí hay que salir del barrio ¿obligado? Claro ¿por qué? Hay que salir del barrio por no dejar que el barrio salga de ti ¿entiendes? Claro, porque yo te voy a preguntar ¿cómo se maneja eso? No se pierde una esencia pero mira lo que él dice se pierde obligatoriamente se tiene que perder se pierde una esencia se pierde algo de lo que es la actualización de los códigos la calle, el tigreaje el día a día el que está metido ahí ¿por eso tigres como Rochi siempre tienen... Por eso yo sé que siempre está con todos los tigres al final se mueve a otro lado y se mueve a otro lado más picante porque es que él entiende que él necesita esa esencia y tiene esos tigres al lado por eso es que dicen que Chucky Delegua le escribía y ese Chucky Delegua no le escribía o Chocofey había muchos tigres eran los tigres que estaban metidos en el barrio entonces Rochi es de los frailes pero para nadie hay un secreto que el tigreaje 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 loco es 27 de Febrero La 3G Guachupita La 3G ¿me entiendes? Gualei Guachupita Guandule Caputillo y tú ves de que el valor dijo Tinguaro que dice una canción eso es un código de Villajuana Villagrícola Mentor te puedo confirmar bien que Mentor es desolado y muchos códigos que él decía muchos códigos que él decía de que más inteligente que delincuente eso es lo dijo de mí de más inteligente que tigre lo que pasa es que él lo cambió no porque él mismo le ha dicho que él subió escuchando él no puede sí no no él me escuchaba y muchos códigos que yo bien digo que el que sabe de que la máxima eso viene de los tigres que valganteaban los de Kimberly Villagual es lo mismo cuando él dijo abriendo ahí eso lo decía Santo Pulla mano derecha de Dani 45 cuando Dani iba saliendo del penal Santo Pulla iba al lado de él abriendo ahí tigre y Pariguayo exacto y esa vaina es que aquí lo que andamos duro aquí no respetamos ni tigre ni policía ni Pariguayo es un código también de allá yo quiero que ustedes graben ¿verdad? sí siempre se ha querido grabar lo que no ha visto como es mal orgullo tú estás ready para grabar con Rochi claro que sí todo el tiempo porque nunca he visto una personal con Rochi porque él no te tira en música en canción no 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 él ha tirado su puñito y vainito pero nunca en una canción como yo lo agarré y lo quemé así que rico de boca porque acuérdate que le hizo alta gama y dice tú eres rico pero de boca y se pegó feísimo y mira que él te montó y la vaina es que haga eso a los carajitos ¿a quién se le da a Rochi? que es la vaina con el pulo hay que tener la conexión Rochi agarró en un freestyle con Scoff y te montó y yo le monté para atrás buche pavo llega en tu Ferrari y lo que me pasa es que no me acuerdo el verso pero yo sé que sea como que tú que tu Mercedes que se hizo que no es americana y una vaina así porque tú sabes que la Mercedes que él tenía era de allá de la de digo era americana de la que no le hacen tan autosama tú sabes que si es europeo es que entra allá era de allá una vaina arremendada vaina salva o sea que si se le pierde la llave no hay forma muchacho mira puló ajá yo me estoy enterando ahora yo le dije tú eres el Dani 45 de aquel tiempo y yo el Denny y yo el Denny blanco de todo tiempo una vaina pero una vaina para que eran versos que él sabe él era ahí mismo yo le escribía ahí mismo yo escribí también una vaina sí porque ustedes no se han tirado pero ustedes prendían los instagram cuando ustedes querían una vaina fea la mejor vaina me aprendía que se le ha sacado dinero así en bacanería que no se dedica a los personales se ha mantenido ha sido la vaina de Roche y yo porque es que le sacamos mucho dinero a eso ¿cómo decía esa que tú le tenías ahí yo tenía una vaina en estos días que Químico yo tenía una vainita pero Químico es mío ¿quiere compita? déjame ver no no sin pita porque en verdad lo escribí o leí la vaina ahorita tuya fue del DM decía yo no me quité del rap se quitó del movimiento de tíbal meloso ninguno tiene talento pruebas de sonido otras pruebas de sonido otro día más que me toca que más perder batido un loba no es rap pero que lo siento lento los vehículos alta gama no se siente el movimiento fue que le crucé plan chao le pasé como a 300 tú no suenas tú no tocas hijo mío toma asiento Químico respira respira tú eres mío pero con otra línea más te retira no tengo que estar pegado yo no tengo que hacer gira estoy tan ready que los que me odian a la vez me admiran tu número está muerto tu música no mueve no me voy a pegar entre años para que el pleito se anivele la fama de TV pasó como una gripe leve y recuerda que en tu área el que la pone es el nene una pistola un 15 cuando tenía 17 con 50 gramos en una goma por la 27 la mano invisible de la tu jefe caprete esta guerra de verdad como loñete y 27 Puerto Rico te fuiste a nivel de calle de Puerto Rico el diablo 27 ¿y cómo estos pichones vienen con esa procura buscándome que yo me siente un par de días y origuita que yo vi porque yo no había visto el mensaje pero cada buga me crea rápido pero tú te informas pero tú te informas pero que hay barra que yo digo que aquí no han sabido dice el nilo que son metáforas lo que son frases mira hay teclas que no se tocan y no lo dijo de Blas es que no hay Chicago Bulls y la jugada de Phil Jackson estás loco por saber cuánto cuesta mi cuaderno estaré en una subata junto a un cuadro de Picasso soy de lo de antes cuando se ¿cómo era ese de un ampega feca? 2010 cuando se espiaba un aparato de manteca cuando las cuatro letras se tiraban a las cuatro cuando se mataba gente dentro de la discoteca 2010 2011 2012 2013 el sueldo de un año me lo buscaba en un par de meses los joyeros yo no odio tú te desapareces me lo intaquillaba nada para el capital nada me interese me siento que va Montana me siento que va Montana cuando tenía el grillete malcriado rebelde con causa de los 17 rulay por Villacón atrás de las 7 me cingueto los cueros de las 14 de las 7 trajo su Melví que seguimos aquí 2023 ruleta dando un Yeme Ripí los pichones se quieren tirar pero no llegan aquí eso como que cuyo era de que le tiré a Melví un paréntesis duro duro pero con Cuyula no se va a tirar con Melví no jamás una pregunta pero sin falta de respeto a Melví no claro no 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 es lo mismo Buloba un paréntesis para que la gente entienda cuando él dice lo de los nietos y 27 en Puerto Rico los nietos que es un movimiento una organización en la cárcel para defenderse los 27 son lo contrario son dos como donaciones de la cárcel ok maestro está duro está duro todo duro para que la nadie pero Brea lo que te digo no todo el mundo sabe claro él sabe lo que estoy diciendo de frases o sea lo que estoy diciendo hay teclas que no se tocan y no lo dijo Di Blasio es que no es Chicago Bulls y la jugada de Filchazo hay que saber de vaquebol y saber de música para entender estás loco por saber cuánto cuesta mi cuaderno estaré en una subasta junto a un cuadro de Picasso tú estás loco pero yo te pregunto pero alto y eso y funde de biela yo te pregunto que tú sabes que es lo que cuando tú compones eso a la canción el público la escucha pero a veces el público no tiene el conocimiento que tienes Guchi que tienes tú no te frustra a veces tú decir conchale es una vaina bien hecha y estos tigres lo que están en vaina no porque no tiene lírica para todo es lo que te digo pero yo te digo que soy el más completo y a mí no me da como decirlo no es arrogancia no es arrogancia es confianza en mí es que yo sé lo que yo tú eres seguro exacto y yo sé lo que yo he dado porque cuando tú escuchas esos líneos de la verdad real ver que jeve habla mal del otro sin tú conocerlo sin tratarlo ni llegarlo como comprenderlo como es su forma de ser entonces viene luce cámara acción pon atención guardia destilado mi estilo me mantengo a la vanguardia ando empapillao laqueado siempre sobresalgo elegante y bonitillo culpable de los dos cargos bárbaro que él tiene todo lo flow tiene todo lo flow con quien tú tú siempre has querido como que se pase musicalmente porque uno coño que yo me he pasado con todo esto es que se ha pasado él pero por ejemplo que tú dices fulano dice que es duro porque por ejemplo hay una ola hay una ola de personas que compartieron agrupaciones contigo está por ejemplo TYS que compartió estuvo en el mismo uno en el uno en el batallón estamos hablando de Wilmer Robert que son figuras de Wilmer Robert muy duro químico que el lápiz lo bautizó como el nuevo papá es el problema que al yo tener diferencia con con lápiz lápiz nunca dijo este fulano la cosa que yo me he ganado me la he ganado yo ¿me entiendes? cuando salió Rochi le hizo daño al lápiz a químico con eso no porque químico es durísimo en verdad el químico tiene un palabreo y un timbre de voz criminal y esta escribe y escribe durísimo también lo que pasa es que a mí se me hizo el doble difícil al yo tener tanta diferencia con lápiz todos estos años lápiz nunca dijo este es el rey este es Buloba Buloba lo ha demostrado solo todavía a nivel ya de carrera con a los Fokker es solo yo solo yo no tenía de que se empuje de que atrás de que vamos a ponerle los motores que este es el año tú sabes que él tira como usted coge con ellos este es el año vamos a ponerlo donde es no no lo que tú has visto es Buloba ya arribota es Buloba joseando el hombre me ha visto a mí en premio joseando y ahora me ha dado un trato no 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 me dijo allá me dijo allá Wissings Wissings venga ese es uno de los mejores del país ¿qué fue? fulano ese es uno de los mejores del país estamos llenos de tigres que se encaquillan a la hora de la verdad cuando está un fulano cuando está un fulano le cogen miedo le cogen miedo le cogen miedo al lado de gente no es el mejor de mi país saludos Wissings jaja es verdad el doble el doble puloba ahora vamos a hacerlo con yoga puloba porro duro vamos por la sinagoga el de ahí puloba hubieron artista que te subestimaron que después que tú subiste la subía como quien dice te lo topaste a ella arriba y tú bien quedátela mamaron sí mucho artista es verdad pero no con con ese flow de mamadera sino como de respeto como bárbaro lo hiciste que tú sabes que no te la daban que no me la daban por ejemplo mucho 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 artista de lo establecido hubo una generación buloba que se suponía que iba a ser la más exitosa black jonas point poeta callejero que te antecede a ti ellos primero y ahí mismo tú y químico él viene con químico énfasis ese coro siempre lo digo en primera instancia cuando colocaba las canciones de buloba creían que era poeta siempre lo voy a recordar por canciones como perder tu amor era verdad era verdad creían que era el poeta entonces esos chamaquitos te veían a ti como distante sí el mismo poeta una vez fuimos con Molle a enseñarle una canción fue lo que fue no me acuerdo si fue una canción real verdad no me acuerdo cuál fue y qué dijo y él la había escuchado y yo me acuerdo coño el loco estaba demasiado prendido en verdad se veía a flow yo lo veía como este tipo como quien niquillán en su momento pero el nivel con una cadila para aquí afuera él vivía por aquí por la zarazota ajá por eso él tenía el bm yo creo no no él tenía una cadila afuera parado y yo tú sabes nerviosísimo tú sabes el poeta en su momento porque aquí te estoy diciendo poeta se veía era contrato con viva un cabello allá arriba claro cerró el olímpico y los tigres allá afuera hablando del poeta que se veía la visión y el poeta sí él está todo él me gusta pero después después como que no le di como la vibra en ese momento no le di la vibra te fuiste con el rabo en tu piel sí en verdad deprimido uno pasó pila una vez yo estuve en el estudio de de Malacara fin que era por la venezuela gris malacara de aquel lado estaban grabando creo que era capel no 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 era más para atrás qué buena tú estás por ahí una vaina de esas no no era una colaboración de mucho altita yo creo que era capel 2 2008 sí era por ahí el primer capel 2 después el primero sí el primero fue 2005 lápido 2008 salían los tigres y después 2014 ah 2008 estoy yo ahí sentado en el estudio afuera que me llevó Ramoncito loco por cantar un tío yo tenía que se llamaba el diablo metiente que estaba pasando la mil y una con los hijos míos si tú tuviste bobo sí con la mamá de mis hijos ahí tú sabes yo muchachos estoy ahí sentado esperando mi tiempo veo los fokers discutiendo con el poeta y la vaina en el estudio el ruidero la poeta y todo el mundo llegando yo sentado en mi pasillo chillin ahí muchachos después de las 5 de la mañana que yo todo me hice en la cara menor es mañana que se yo que tú sabes pero ya hoy es mañana muchachos pero hoy pero tú dices hoy marito yo llegando a la mujer me dice que loca que te fue bien muchachos me fue súper súper yo con dos lacrimones así en el baño así pero para que tú vas como la vida 2014 se la aplicó sí uno de los versos que más gustó y el cantor ¿qué decía en el 2014? delictivo mío que da mi banda con los plásticos de la gente para que sacan esta planta yo lo canté ahorita yo lo canté un plástico que le mandó un fuego a Caja Blanca y mucha gente lo pasó por arriba la frecura se enfrentó al batallón tanto que tiran y no fue suficiente usted usted no lo hago por mi gente porque no ni nada uno de los temas cuando se habla de la mirada se habla de tu pa tengo el don de piquí y el estilo de brillo con luz propia en la oscuridad me voy a milaño luz adelantá y ustedes están atrás el s después que te lo cada vez que estoy me acuerdo de ti tú no tienes ni para la propina con 40 de vaso y el culo que me roba allí en estos tiempos viviendo de los rebotes pasó una fiesta tiene que darla gratis va recortado el fote el efecto de mi progreso te ha hecho mucho daño lo creo en un año lo que tú no puedes en cinco años corté contigo porque no eres puro hablo de papelero nada más cuando tengo que limpiarme el rao que me faltó lo guardo después de tiempo pasándate en todas las cosas y echaste tú esta leche adentro no y oye te voy a decir algo antes de que se me vaya la línea más fuerte de este tema tú no sabes cómo dices tú no te mereces más de ahí oye él le tira el bastillón entero y a BK ve lo que te digo la risa no pero la risa te invita no porque una falta de respeto eso fue y respetarlo yo hablando BK yo al otro día a regalar el tratado convierte yo siendo BK el señor cambia pero lo que te digo es cómo se produce él le está tirando a todo el mundo y con el tres aparte la risa cae en B jajaja y por abajo tú no te mereces más de ahí y al otro le dedico un verso eso es letal no no definitivamente yo contrató yo contrató mucha gente dicen que es una de las mejores tiraderas después de la de lápiz porque es que la canción cuenta con pita dura coro duro cruzó tibigón video video película y todos los versos uno cada uno atrás de otro tú has mencionado el éxito de lápiz y has comparado tu versatilidad con él con el atenuante de que el lápiz no tiene el flow tuyo has comparado tu carrera con roch diciendo que son los únicos dos que han tenido como carreras similares si porque entiendes tú que mucha gente no te coloca en esa posición tú diciendo una real verdad porque son ya he visto unos top que han hecho pero son unos top como de gente como que viven en áfrica realmente porque usted tiene que saber cuáles son los verdaderos raperos que han estado de allá para acá y se han mantenido ahí dando candela porque lo que te digo de año tras año año tú sabes quién me manifestó una cosa bien bonita en estos días y no sabía que tenía ese respeto por mí yo de wow me sorprendí porque nunca habíamos tenido Paco Luther King me dijo yo le digo no vamos a decir un nombre por ética me dijo yo he aconsejado muchísimos raperos muchos raperos de este país para que le dé la vieja escuela y le he dicho miren el ejemplo de Buloba como Buloba ha evolucionado como Buloba se ha manejado dentro y fuera de la música porque no es nada más de que yo rapeo y ya es que tú tienes que tener también una carrera por aquí déjame ver no estoy diciendo que tú tienes que ser inteligente pero tú tienes por eso Lapis es Lapis porque Lapis si no se había organizado mi hermano Lapis había estado roto en este tiempo Lapis no iba a tener el respeto porque el dominicano no hay una cosa más fresca que el dominicano la olla es sinónima de irrespeto entiende entonces yo me he organizado también en ese mismo puesto de decir que lo que que lo que con Buloba si ya le adoro por él tengo ya no 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 él está ready ya valeable dentro de perdón dentro de todo además de tus éxitos la carrera que has llevado yo te respeto muchísimo porque tú has visto muchas eras pasar has tenido tus turbulencias como cualquier avión como cualquiera claro pero tú nunca no ha dejado que se note probablemente tú hoy tengo hoy un ejemplo tú siempre andas en flow siempre no ha perdido tu identidad y quiero decírtelo de frente porque tú como uno que está en los medios no tienes esa oportunidad de expresárselo de frente güey este chamaco surgió en el 2011 10 por ahí y estamos en el 24 calculen tú el que salió a excepción de lo que salieron antes del 5 o 6 que han sido fenómenos donde están la verdad y seguí siendo relevante todavía y aquí algo que no se puede pasar por alto dentro de los cambios uno de los pocos dominicanos que pegó un trap en los tiempos de track estilo nosotros Láziz Láziz yo digo que a veces no se trata tanto de pegar temas es trabajar tu carrera en una pegada yo lo digo en una canción yo quizá tú vas a decir ¿por qué he volado siempre a la como en Nueva York? y sigue porque yo vengo escucho y se me defiende en el inglés yo me preocupo cuando tú me hables de lo de Chile me refiero me refiero a que el rap viene de allá claro mi influencia es acurazao va a seguir bárbaro mi hermano tú sabes que JC tú que sabes saludos para JC siempre escucho el hombre lo tuvo de allá hay mi respeto maestro el psicófata para aquellos tiempos tú debes de tener ese cuadro por ahí yo si te lo pongo en un cuadro mira tú tienes que tener ese cuadro allá allá pero venga acá maestro panter pero a blanco y negro automático es el agua subió esa foto y se lo pone ahí la pones en la sirena yo he visto mucho artista que es un fenómeno pero esos dos fenómenos mantenerlo es difícil cuesta ahí se la doy a Roche que después de un fenómeno ha mantenido su carrera tú te pones a ver tú haces un recuento y muchos se han quedado muchos no te pones ese nombre para no faltarle el respeto JC es un tipo que tú te pones a ver desde su carrera que era uno de los raperos más malos rapeando en 92, 93 rapeaba así en ese flow es un tipo que nunca se dio de que número uno a nivel de pegada nunca se dio de que ocho rayas JC no 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 siempre vio el momento de quien de Nas de 50 Cent vio el momento de de Lureaucrate de Eminem de Eminem ahora vio el momento de Nelly de todos esos raperos fue un tipo que fue construyendo algo que se llama grandeza y hoy en día como tú lo colocas con todos esos raperos se ven así totalmente que duro se ven así ey y no ha sido nunca de que JC en el 2018 fue el más pegado nunca ha tenido eso no es una realidad Dre es más duro que él pero no porque sería el productor pero lo que te digo es pero eso es evaluándolo pero JC está por encima de todo el que por cómo ha manejado su carrera si le damos para atrás el tiempo perdón si le damos para atrás el tiempo entonces Vulova empezó de cero y Dios le da la oportunidad de empezar via haciendo un fenómeno o via volverlo a hacer como tú lo hiciste no se puede cambiar las bendiciones de Dios Dios fue que lo quiso así ¿me entiende? ahora Dios lo que me ha dado una batalla increíble porque bregar con esto que una vez se lo deja bregar una entrevista esto hay que tener los cuatro granos de King Kong mi hermano porque yo creo que una de las victorias que uno logra todos los días es acostarse con todos esos problemas en la cabeza ¿me entiende? de chimes del diablo la vaina los niños la escuela el trabajo que esto que el diablo y levantarse y después ir para el gimnasio y después ir para un estudio todos los días yo digo que uno se gana una medalla la vida te da una medalla mi hermano porque lo que uno pasa todos los días con muertitas de noche bueno a mí a veces yo salgo para el mueble y a ella no me entendía lo primero la habitación el apartamento y yo que ella me salía solo me sentaba sola en el mueble ahí en la sala para el león ¿por qué tú me das sola? mi amor nosotros los hombres hay un momento que necesitamos un espacio le voy a poner eso a la mujer mía de tantas cosas no tenemos en la cabeza ustedes lo que están viendo es cosas Instagram y Amazon y que a veces uno no da luz por ser hombre uno no da luz porque el problema es que tú no lo puedes transferir mi hermano y la misma creatividad cuando una persona competitiva o poner el caso de verdad que tiene que levantarse todos los días que voy a sacar en el cemento que voy a hacer esto que el diablo uno necesita un espacio un momento yo a veces salgo en la guagua solo de madrugada a respirar a abrirse un ru para respirar digo mierda Dios mío son muchas cosas pero mentiras fuego con todo vamos a hacer la mori y levantar de nuevo y en ese caso te ha ido bien con la mujer o sea las mujeres te han apoyado yo soy un tipo que retengo porque yo no vendo sueños yo soy un tipo real vamos a ayudar a los que la mujer se calienta por mi madre pero te la voy a decir fuera de la de yo ahora el mejor el mejor el mejor el mejor oye mira ese si sabe que lo voy a comer ese el manejo el manejo por eso yo creo que prea prea me cogió una confianza fue no no es duro es duro puede ir ahí en verdad prea yo tenía yo decía coño él es más o menos duro pero no sé tengo mi duda me puso a pitonear me puso a pitonear no no es duro tú que hablaste tú que hablaste del ejemplo de jayc el mejor ejemplo ahora entonces yo te traigo ese ejemplo aquí tú puedes ser líder de un movimiento siendo más exitoso siendo negociante que como el dita sí se puede ser claro de que tú seas más duro en el área empresarial en el área de los negocios a tú tener menos talento tú puedes llegar a comandar la tropa de un género claro lo que tampoco tú puedas dejar desapercibido el talento porque el talento es el talento ¿entiendes? pero tú sabes que hay entidad que son mejores negociantes que talento sí pero conjuntan las dos cosas exacto porque como tú dices jayc jayc un tipo que la canción la canción número uno el 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 y muchísimas canciones que él no ha dicho por ética y por cosas que se firman o o descubrir a rihanna de los cañones a su mujer o sea el tipo es un gran productor pero lo que lo traje al ejemplo por lo que él dice porque un empresario que ha salido número uno exitoso más rico rapero y tiene mucho tiempo que no es número uno como número uno un ejemplo en tema en vaina entonces eso tú lo puedes traer para acá sí pero que un tipo que te vino con una canción gatti con dj kari te montó un verso de dos minutos casi y el verso del fue una psicopatada te hace picasso baby autis el tipo de no sabe nadie que son rapeos tú le hablas de renegade y no le llega entonces lo que te quiero decir como tú y benedica hablamos cuando tú no tienes esencia tú no llevas esencia en verdad tú rapeas porque hay una ola de rap o te tienes que montar un rap pero tú no llevas esencia de hip hop igual que el dembow no voy a decir el nombre que un don comentario salió hablando voy para llegar a hablar con él para decirle hay cosas de la esencia del dembow que tú no la sabes yo sí la puedo decir porque eso carajito es lo que le falta un líder que se identifiquen pero yo como soy de ahí me crié ahí también en guachupita usted no sabe de esa esencia del dembow yo sí viví esa esencia del dembow yo sí viví a alfa bajando para guachupita atrás del chi el chi en su momento porque no hay un tíguere no hay un tíguere no hay un tíguere en este país que tú le dices que tú le digas la marca del dembow el sello que este día que es ese tipo de embocero de embocero que lleva a ser la sangre que es el chime hermano el chiste en un manyao lo que pasa es que los muchachos comenzaron a seguir este movimiento después de que mujer tan chula ay 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 perdón ahí para poner un par de cuentas claras aprovechando que vos lo vas a estar aquí dele güey hagan su trabajo ay 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 y ya ay ay y ya eh metan mano pero esa esa payasada ya estamos viejos para eso uno se dedica a contar dinero a pagar a pagar deuda ¿cómo entiendes? no di que a a payosía miren esta pregunta cópienla y hágansela a todos los exponentes que vayan maquíllenla y háganla puede un artista estar por encima del género que representa y ese género ser mundial y hablando claro el alfa dijo que él es que el dembow no es mundial que es él ¿qué opinión te merece eso? es que la música no eres tú es la música que habla por ti ¿me entiendes? y ahí todos hemos colaborado Chimbala tiene canciones de 60, 80, 100 millones y pico de views yo tengo canciones que son discos de oro y platino que tienen 60, 70 millones de views Lírico tiene canciones mundiales El Irocha tiene canciones mundiales Bad Bunny hizo dembow ¿entiendes? muchísimo o sea Ángel Dior lo invitó Rosalía a cantar dembow muchos o sea yo creo que todos hemos aportado todos hemos aportado a ese género ahora que él se sienta así eso se respeta tú sabes eso es de él es una opinión de él que a veces la hace usando el marketing para lo débil de mente lo débil de mente ven y si vienen de hoy ahora tú lo que tienes es que creer en ti porque si si te mandan fuego o tú sientes que fue un fuego entonces tú lo que tienes que tener en la cocotera para subir también tu fuego candela con todo Chimbala subió un fuego yo creo que eso está bien fuego con todo porque a veces él como que se atortó tú me entiendes y a veces él se quilla conmigo entonces me dice coño yo creo que me gusta cuando tú quemas la gente y me escribes digo no lo borres dígalo 10 minutos dígalo no 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 mantenga Chimbala por frontear pero le falta esa personalidad de decir yo soy un líder también fuego a la candela si el loco si el loco tuviera dos pesos de ese voltaje que yo tengo pero hay que entender no él se queda chiquito es un tipo que bajo perfil es un tipo bajo perfil es bacano es mi hermano es mi hermano Chimbala y lo digo en mi corazón Chimbala puede frontear tiene el éxito la música y el respeto quizás su personalidad va en contraste de sus éxitos pero él tiene pero tiene wey más que cualquiera ¿cómo puede un artista sobrevivir teniendo en contra al alfa por 7 años y al alfa por 12 yo me voy de aquí para que tú me expliques 7 años en distancia del alfa y 12 en distancia del lápiz dos pilares cada uno en su género la bendición de Dios en verdad la bendición de Dios y el trabajo el trabajo constante yo te digo algo yo trabajé para que nadie tenga el poder de decirme yo te hice ya yo creo que ¿me entiende? vamos a aprovechar a morir yo le quiero hacer una pregunta que si no se va a morir me va de una vaina no no Buloba trae unos post-nike pero a nadie ha dicho di que di que Buloba que si yo que es por eso que tú tú ves di que ¿por qué Buloba dice que él es esto que él es esto coño que si nadie dice que toque la cámara yo y habla yo ¿me entiendes? y tú tienes bases para decirlo y con bases para decirlo con números para decirlo ni el pacha ha dicho que Buloba me debe de su carrera nadie ni el pacha ni el molle habla no habla el molle mi hermano Buloba no hay fanáticos como yo de la música que con tu permiso mira una cosita que me van a entregar estos días bueno ah eso es Ferrari tenemos no 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 una vaina de dos pisos ahí en la chulchil lo claro Buloba leyendo entre líneas espérate para que no se me vaya la idea diablo coño préstame eso para hacer entrevista la vista la verdadera vista mira tú te ha dado grande ahí no no el único que ha vivido el único que ha vivido en la PB del urbano en la PB tú no llegas a ese código ¿es verdad? no piantino y bella vista educación financiera fue el que trajo ese código Buloba leyendo entre líneas yo he visto que tú te has montado en lo de Bumbo en lo de Mbomoderno en lo de Sin Key con Key pero nunca te he visto en el tartamudeo tú no pierdes tu senso ¿cómo el tartamudeo? el tartamudeo hice una vaina con Harrison es verdad sí pero que tú le metas tu senso no te va a decir que es tan vaina no porque es que es un flow de ellos entonces ahí ahí es lo que te digo pues entra en la ola de ellos porque eso tiene eso tiene un sello Donati Harrison Metizo Metizo tienen como ese flow ese flow de ellos si yo vengo de allá que vengo de atrás entonces voy a ser uno más de ellos voy a perder mi esencia mi autenticidad sin duda yo quería esa respuesta tuya ¿a cuál de esos chamacos tú le sientes el voltaje de Buloba? a nivel de Dembo se fue Lalo ahora son mudos coño que a nivel de Rasi no hay ahora mismo no hay no hay porque yo fui candela contra el mundo que yo salí pero a nivel de Dembo a nivel de Dembo wow me gusta mucho J1 J1 tiene demasiado demasiado cualidades para ser Dembo Mestizo lo mencionaste y el Yeezy y el Yeezy Yeezy también durísimo lo que con el tiempo tiene que ir cambiando el flow no el flow perdón evolucionando la música porque todavía él tiene un vaina que es bajo mundo todavía todavía él está cantando a las mujeres para los cueros los cueros cantan que se ponen a bailar aquí con el Prey que andan sí que andan con villanas se ponen dinero aquí tú me entiendes dan botellazo con Jumbo él sabe lo que quiero decir él sabe con el Prey muy hondo pero tiene un flow de pinga tiene un flow de pinga J1 un flow y tiene un talento y una cotorra porque el tipo la vivió tú lo sientes lo que te quiero decir ahorita lo que está hablando de los raperos es cosa que tú la escuchas diciéndole y dices wow bro es que él tuvo que vivir vivir eso o tuvo que estar al lado de esa persona el fóter el mentor siempre lo dice el fóter tú sientes que te va a dar una puñal aquel está aquí tú lo yerapeando por ejemplo en esta canción el fóter no suelta a la calle mi hermano el fóter no el fóter le gusta a la calle mi hermano el fóter llega como a la calle el decencia mi hermano en su sangre ¿cómo se dio este junte con la tranza parte 1? o sea que volvieron las historias en la música eso se debe a los productores de nosotros Draco y Chris ahí en el estudio ya muy barrio o sea que yo soy viene siendo como vengo siendo como el principal artista de ellos que siempre está con ellos para todos los lados y siempre anda con ellos y trabaja con ellos y armamos eso Draco me presentó la idea cuando me la presentó Draco tenía un simulacro de lo que se iba a hacer lo que te estaba hablando ahorita hay muchas cosas que Draco dijo ahí que la dejimos foto la primera una reacción ahí está Buloba ese Buloba dando cotorra una Melú cuál es la tranza y le agarramos al menor tuyo con una balanza salpa la Luloc espérate espérate eso tiene que ponerme el canal en Whiteley porque eso está duro hey esa trompeza me sentí como que estaba en México cuando tú escuchas la segunda parte de Melosa la tercera parte la entrada como casual rapeando y que lo que es esto quedó duro quedó duro con la lina demasiado break uno le ha dado está haciendo pila en tollo con la misma blanco y negro lo que no está haciendo un mollo hoy te muere está duro está muy duro con la misma blanco y negro son los que no son las mismas pero eso está pegado está duro está muy duro está duro porque está digerible está bacano es una historia que ha pasado mucho nosotros fuimos el personaje de un personaje que uno respeta mucho de un policía que se llama Robert Belial de la calle ah el que fue es como mi papá y nosotros en verdad no queremos mucho Milo también hicimos historias en base a cosas que se han vivido tú sabes desde el barrio no o sea no principalmente de ellos sino el policía en general ¿me entiendes? hicimos historias hicimos algo algo diferente porque ahora nosotros somos los policías ya fue el llano del tigre que anda tú sabes el que anda en el punto y la vaina y nosotros vamos atrás los menores nuevos los menores nuevos porque tienen los códigos nuevos de ahora que tú lo ves escuchar la segunda parte nosotros atrás de Meloso entrando a la tiro unos callejones entonces la tercera parte ya hice el ya hice el trabajo para Meloso y ya hice el se le vira a Meloso y le quiere dar pepe para Meloso una película una vaina chula no vaina linda busquen eso busquen eso se duró como cuatro meses grabando cada qué tiempo va a salir la parte salió la parte de una hoy cada qué tiempo mañana la tercera una a tres en el tripletazo eso estaba preparado ahí hay una corriente de Ra una vaina de Chocolero que está pegada con un par de temas la vaina de Chalochá y Rochi la vaina de Unprachadigua ahora es de Candela fuego, fuego, fuego soltamos eso del Ra hay que agradecerle al rector que desde que empezó el año está diciendo el Ra volvió el Ra volvió y está votando a eso y la asamblea es eso para los raperos Potter nunca lo ha bajado a eso sin duda ahí mismo con la asamblea esta es mi última pregunta si la de todo porque esto tiene que acabar sin día un documental perdón Bad Bunny en su álbum pasado hizo varias críticas a los podcateros yo quiero sacando la asamblea porque obviamente verdad hay que darse su mérito nosotros hablamos de música sacándolo a nosotros la comunicación urbana les ha hecho bien o mal al género coño hay muchos que han sido a ti no su pro y su contra porque hay muchos que aportan hay muchos que llevan hablando disparate ¿me entiendes? y ya cualquiera con un micrófono y se siente una figura pública y tú le sientes la vibra cuando tú lo ves en la calle que ellos son una figura pública y te mandan consejos oye lo que te voy a decir entonces ahí yo te digo que yo trato como de mantener una distancia y a la que la siento es media rara yo la digo de ella se la rapeo yo rapeo de ella y digo usted es lo que es un influencer bájale dos tiene que pasar un trayecto una vaina que usted no ha hecho nombre usted está haciendo un nombre y le va a faltar el apellido hacerlo en 10 años ¿me entiende? tiene que esperar su tiempo y no se la rapeo de ella porque tú le sientes la vibra que ella sí pero a veces no son ni ellas mismas son los seguidores en Instagram lo comentan en el DM y me dije ¿qué es esto? ¿usted qué? usted ha pasado proceso usted ha construido una eso es el tiempo el paso por eso se la doy a la pomposa que con todo y todo que ha construido su imperio dentro del mundo de ella se ha mantenido humilde bacana y va el par de influencers que conozco no se me fue el nombre que la he visto y mantienen esa vibra todavía al 100 sin duda no hubo una que la vi hablando un día que estaba loco volviendo en 30 para quemar la estudia pero ella es buena en el final ¿qué montó? dije que el tema del 23 era no está bien yo que yo digo pero tú está bien raro ¿cuál fue ese? la amiguita tuya no amiga mía no no yo no tengo amigas no no pero ella es buena pero son comentarios como que no son objetivos porque tú tienes que saber yo no sé vamos a escuchar todos los programas Bulova ¿qué sigue? no el masivo que hablamos coño estoy loco pero es un masivo y yo creo que yo yo lo lleno yo creo que el 25 es el año si no 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 y yo voy a mí porque es que yo tengo un yo tengo una la palabra es como vocación algo como cuando tú atraes la gente si 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 que me fue la frase carisma de la magia yo me di cuenta con el vaquebol te lo dije una vez en la otra entrevista o sea cuando yo hice vi todo eso de la gente me fue a apoyar y fue a apoyar el vaquebol y cosas ¿tienes don de convocatoria? o sea poder de convocatoria esa es la palabra tener la punta de la lengua por ejemplo el mismo miércoles villano con Jeter agarramos y prendimos París ya París tiene París tenía años abatidos de salmón con lechosa yo fui a un sitio y dije no no puede entrar que Jeter tiene una actividad pero pero es que lo que pasa no pero en verdad prendimos eso y ya yo lo encaminé loco de podía ir lo ha desarrollado está duro y tú eras todos los domingos ahí o sea yo creo que yo tengo algo también bien bonito que poca gente tiene que yo apoyo mucho el carnaval y cuando yo digo vamos a juntar en Villaconsuelos se juntan casi mil y pico personas dos mil personas todos los barrios juntos todos los barrios que les gusta el carnaval de Narivaba y la vaina Villagualte Villacombo hay que hacerlo hay que hacerlo y par de featuring que hice pero que tú sabes que los barrios todo es como que cuando la disquera le da el permiso ¿con quién tú tienes colaboraciones? Faruco y par de gente más que no puedo que da mucha luz sí que da mucha luz pero que se grabaron el año pasado por ejemplo esta de Faruco salió en enero pero los permisos y la cosa de la disquera y esto tú sabes hay que esperar como el tiempo me gustaría grabar con Meitabur tú pegas con él sí un flow le hizo algo a químico ¿te imaginas él y Eladio? 60 mil ¿quién? él y Eladio ¿tú sabías que Eladio es loco conmigo? ¿de verdad? loco, loco mira, loco conmigo no te voy a hablar con base Eladio no te voy a enseñar que no, tranquilo tranquilo vaina Eladio es Eladio una vez en un estudio en Miami me encantó un verso mío es duro Eladio bueno oye mami eladio es duro eh ¿cuál fue el que yo te dije el verso de de siga bollando? eh el mejor librado por libre no soy el que más peso tienen que darme la nena con aderezo se siga bollando sí, claro no me sale está un poquito lento el internet Eladio era loco conmigo o es tú sabes a veces que cuando cuando suben tan alto así tienen tantas en los premios una vez le mando un saludo con él y de todo nos juntamos allá tú sabes a veces son faltas de puente que faltan falta de puente es falta de conexiones a mí me gustaría una colaboración con Eladio porque estamos hablando de de nuevas generaciones en su música y es un reto un reto para ti y un reto para él porque él no sabe ahí no se sabe con lo que va a salir cada uno es lo que yo te digo porque él es bueno con el lápiz pero le vamos a mandar un gallo de verdad exacto exacto es que no vamos a fallar es que tú vas a escuchar es lo que te estoy diciendo ahí yo tengo que adaptarme el flow de Eladio yo me dato porque Eladio rapea mucho punchline ¿me entiendes? 23 como yo el lan que se yo que el reloj que se viene y no pa te esos son códigos que uno sabe y te da punchline pero no te es el punchline que es el dominicano que es bien formulado claro el del boricua el del boricua es yo soy yo jalo como gueto como traga gueto que el mal vocal que el mal vocal no sabe que se yo que no comparativa exacto el de nosotros es un poquito más difícil T.Y.M. te tira unos punchline en el batallón no lo entendíamos era mucho punchline no 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 es que tú no puedes una canción con punchline el problema es que el batallón todos tenían el mismo estilo no era que no se entendía eso fue lo que yo criticé una vez compré en una entrevista hace como 6 o 7 años el batallón es durísimo lo que pasa es que toditos rapean punchline atrás de punchline punchline atrás de punchline y se han quedado en esa métrica y al final hay carajitos en el barrio que no entienden nada de eso no entienden no entienden nada de eso vamos a cerrar rapeando con Buloba señores este conversatorio de la asamblea analizando musicalmente sus pasos colaboraciones lo que viene con la música masivo Buloba en película que faltó de que faltó por hablar aquí hablamos de Buloba de mujeres también no no eso no ay 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 nada más si el sigue cerrando los paris porque el fronteaba con eso que el que cierra los paris no todavía y tu supieras cuando me ponen con todo el chamaquito yo le doy le doy claro claro yo le doy Gracias.